La instalación del dispositivo para el control en la venta de combustible, no solamente en Maracaibo, sino en los otros municipios que corresponden a la entidad. Muy buenos días, diputado, y bienvenido a Primera Página. Muy buenos días, Jenser, Carolina, Gabriel en el estudio y todos los que nos escuchan. Sí, mira, bien preocupado, como un maravino más, como un zuliano más, ante nuevamente las pretensiones del gobierno regional, que diría en este caso Francisco Arias Cárdenas y el gobierno nacional, de querer regular el derecho que tenemos los zulianos al libre acceso a un servicio tan importante como es la gasolina, como es el combustible. Nosotros hemos dicho durante años que esta no es la solución al tema del contrabando en el Zulia, y no entendemos de verdad cuál es el interés que tiene el gobierno regional en seguir pretendiendo instalar una medida que no dio resultado en su aplicación en el estado Táchira. Mira, tú para aplicar políticas públicas precisamente te basas en medidas que hayan sido exitosas, en procedimientos que hayan sido exitosos. No es el caso del chip de gasolina un caso exitoso de cómo se regula el contrabando de la gasolina. ¿Cuál es el ejemplo? Claro que tenemos palpable en Venezuela, en el estado Táchira. En el estado Táchira hace cinco largos años ya comenzó la medida de la instalación del chip. ¿Y cuáles han sido los resultados? Primero no se acabó el contrabando. Cualquier persona que vive en el Táchira sabe que sigue pasando la gasolina hacia Cúcuta. No acabaron con el contrabando, acabaron con el turismo, porque ir al estado Táchira es un suplicio para los turistas que se acercan a la ciudad y se calan seis y ocho horas de cola todos los días. Entonces lo que generó esto en Táchira fue el contrabando urbano, porque es en las casas, donde tienen lo que llaman las caletas de gasolina y siguen las colas. Entonces, bueno, una medida que no dio resultado no puede ser aplicada en el estado Zulia. Diputado, el argumento del gobierno nacional es que lo que se quiere acabar es con el contrabando de la gasolina. ¿Hay contrabando de la gasolina en la entidad, en el estado Zulia? Sí, sí, evidentemente, Carolina. Es que fíjate, nosotros comenzamos esta denuncia hace ya dos años con una rueda de prensa, con un pronunciamiento que fue histórico en el Zulia. En el mes de febrero del año 2012, el entonces general Izquierdo Torres dijo en una rueda de prensa en vivo para todo el Zulia que se están yendo entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Escuchen bien la cifra. 70 millones de litros de gasolina al mes. Lo reconoció la Guardia Nacional. 70 millones de litros de gasolina al mes. Bueno, cuando la Guardia Nacional dice eso, lo que está diciendo es que no hacen su trabajo. La Constitución plantea como la primerísima prioridad de las Fuerzas Armadas el resguardo de la soberanía. Ahora, ¿de qué soberanía estamos hablando cuando se van 70 millones de litros de gasolina al mes? El contrabando por la frontera comenzó primero con pimpinas, luego con tanques ocultos, luego con camiones cisternas. Ahora son gandolas, kilómetros de gandolas de gasolina pasando en las narices de la Guardia Nacional. Yo he presentado esto con pruebas contundentes, con videos en el Consejo Legislativo. Diputado, ¿en eso coincide...? Las caravanas de gandolas pasando, mientras la Guardia Nacional se hacen los ciegos. En eso coincide usted con el Gobierno Nacional, hay contrabando de la gasolina. Sin embargo, ustedes se distancian del Gobierno Nacional por esta medida para implementar el CHIP. ¿Cuáles son las propuestas, entonces, que ustedes ofrecen para eliminar el contrabando de gasolina en la entidad? ¿Cómo no? Primero coincidimos con que hay contrabando, nadie lo niega. Yo en una lámina te puedo explicar un poco dónde está el foco del problema. Este es un mapa referencial del Zulia. Aquí estamos en Maracaibo, esta es la capital del Zulia. Y aquí están los dos puntos, los únicos dos puntos por donde sale la gasolina en el Zulia, que es vía Carrasquero, que se va a Colombia, y en el puente del río Limón. Ahí está el río, ahí está un puente, ahí hay un puesto de la Guardia Nacional. Estos dos puntos quedan a dos horas en Maracaibo. Ahora, es una medida bien cobarde del Gobierno decirle a los ciudadanos, como yo no tengo los pantalones para regular aquí en la frontera las mafias que sacan el combustible, entonces me vengo hasta Maracaibo a decirle a los ciudadanos, que están a dos horas de esa frontera, que el problema son ellos. Y nuevamente para significar lo que son 70 millones de litros de gasolina al mes, aquí tienes una gráfica, 70 millones de litros de gasolina al mes, cifras oficiales que ellos dijeron, estamos hablando de unas 1.842 gandolas de PDVSA que pasan todos los días por esos dos puntos. ¿Cómo es posible que no las vean? Ahora, propuestas concretas las hemos hecho, por ejemplo, hay unas cooperativas de PDVSA que son las únicas que tienen acceso a la distribución del combustible. ¿Qué hemos dicho nosotros? Claro que podemos implementar la tecnología, pero no es con un chip. Es mucho más fácil regular la venda de la gasolina y la distribución. ¿Cómo? Agarrar esas cooperativas, agarrar esas gandolas de PDVSA y colocarle unos dispositivos de GPS. Si tú tienes una ruta de distribución, por ejemplo, en el municipio de Cabimas y en el municipio de Lagunillas, y esa gandola de la cooperativa se va a la frontera, tú tienes cómo detectar, epa, compañero, ¿qué hace usted en la frontera si su ruta es esta? Es muy fácil determinar si una gandola se va a la frontera o no, pero no ha habido un interés real. El chip de gasolina en Maracaibo es precisamente una medida para tapar la corrupción que hay con el contrabando de gasolina en la frontera. Diputado, sin embargo, ya la medida ya es un hecho, ya algunas estaciones de servicios han comenzado a implementar este, o a usar este dispositivo para el control en la venta de combustible. ¿Está la capacidad acá en el municipio de Maracaibo, en cuanto a logística, para quizás colocar este dispositivo al parque automotor por completo en la entidad zuliana? Mira, ni es un hecho, Jenser, ni es aplicable la medida, y lo digo objetivamente con cifras. ¿Por qué no es aplicable? Hay que ver nuevamente la comparación con San Cristóbal. San Cristóbal tiene cerca de 100 mil vehículos, y hay un caos, insisto, 6, 8 horas de cola, las personas que van a Tachira saben que esto es cierto. El parque automotor del Zulia, según reconocen cifras oficiales del gobierno regional, es de 640 mil vehículos. Ahora, ¿es inaplicable por qué? Y ahí es donde nos llama la atención cuál es el interés, cuál es el negocio que hay detrás de instalar ya los lectores del chip, para que la gente entre un poco en contexto. El chip de gasolina es un código de barras que te pegan en el carro. Llegas a la estación de servicio y hay un lector en la bomba, en la estación de servicio, que precisamente lee este código. Bueno, es inaplicable en el parque automotor del Zulia el chip, pero sí están haciendo ya los negocios, ya los contratos para instalar los paneles lectores. ¿Por qué digo que es inaplicable? Acá en Maracaibo hay dos puntos de instalación del chip que están activos y tú lo sabes. Uno en el cuartel Libertador y otro en la base Rafael Udaneta. Nosotros hicimos la investigación, hicimos las denuncias desde el sitio. Ustedes estuvieron allí en los medios de comunicación y lograron contactar que el cupo diario de instalación es de 24 vehículos. Ahora, yo le pido a la gente que hagamos aquí matemáticas simples. Si tenemos dos puntos que atienden 24 vehículos diarios en el Zulia, estamos hablando de 48 carros que le colocamos el chip al día. Eso multiplicado por 365 días del año, nos da 17.500 vehículos anuales. Es decir, que para cubrir el parque automotor de 640.000 vehículos, necesitamos 37 años de forma ininterrumpida instalando el chip para cubrir el parque automotor. No es posible aplicarlo en el Zulia, pero alguien se llenó los bolsillos de dinero con un contrato en mil millonarios, en dólares, que se entregó sin licitación para instalar los paneles lectores cuando no es susceptible el parque automotor del Zulia de colocarle el chip precisamente por la gran cantidad de carros que tenemos en el Estado.